El Ejido de César Juárez Mérida la chula que chula Fantasmaso el Fresa Mayor Cuando salgo de mi casa sin volverme Oye tu cito me mata trae Es el cielo de apoyo ya le dicen para el Paco Dice pura N, 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 P Chuchito Siempre los corpión dorados Nelson, sonido latín fuera Es el Master Jimmy La chaparrita pago una pequeña jense Patitas, razas, cuadrones, panchitos, los gritos del sabor Chanta y Nelsa, guatempan, séllalo Chanta María ¡Séllalo, séllalo! Siempre los puppyvisões El Torrer de da mamacita Allí en Chicago e Illinois Aquí no lo disse al gato Con los incorregibles hay allí La bella del padrio presente Adelante, abuelita la bella El saludo El saludo Otra vez Otra vez Y si no venimos en tren ni un coche El rey de la noche Jordi Blue El padrino triste y el rifle Y si hay un toso, un callejón sin salir a chamangos locos Se atreve la vida a Yoshi Chacaluki, chino, cartón La chicalita La morena de la raza, loca, 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 loca Todos los dos, todos los días De Chaltepec, paparito, puro hijo del diablo La voz de Goku, a ver si me sale Siempre en Super Saiyajito A ver, a ver, a ver Un saludo Y se llegaron Todos los románticos del sabor Que se pasan en sabor Lombi Para Rattie Grattie Boys Para Kobi Para mi cantar La buena huella de Chuchito Vera Luis el Fantasmante Fantasmel San Jerónimo Cantarás contigo Chuchito Vera San Jerónimo San Jerónimo San Jerónimo San Jerónimo San Jerónimo San Jerónimo Dice Buena la cumbia Para la patrona de producción El la güera y el miguelor Chuchito Vera Bueno pues un saludo Dice porque